Hola, acá estoy. Bienvenidos a... a... eh... Bienvenidos... a... Ahí, a la hora del planeta. Bienvenidos. Ah, pero sí... Bueno, serios, por favor. Agradecimos a... a las autoridades presentes, al señor Intendente Sergio Bordoni, a los Secretarios de Producción, Desarrollo, Cultura, a la Directora de Medio Ambiente, a Trabajadores del Municipio, Fuerza Policial y Cooperativa Eléctrica. Muchas gracias. La hora... la hora... la hora del planeta es una campaña realizada por la Fundación Vida Silvestre en todo el mundo. La Fundación Vida Silvestre en todo el mundo, 7.000 ciudades de todo el planeta, incluido Torkins, apagarán las luces de sus principales... Bueno, apagarán las luces... Apagarán las luces de los monumentos... de los principales monumentos, de los edificios, acompañados por millones de personas que lo harán desde sus hogares. A continuación... Bueno, a continuación se realizará una meditación guiada en el hall central de la Municipalidad. Muchas gracias. Los invitamos a ser parte de la caminata por la plaza para luego, entre todos, hacer el logo de... el logo... de... la hora... la hora del planeta entre todos. Primero la marcha por la plaza. ¡Vamos! ¡Vamos! Apaga la luz, enciende el planeta. Salvemos el mundo, es nuestra meta. Apaga la luz, entiende el planeta. Apaga la luz, entiende el planeta. Salvemos el mundo, es nuestra meta. Apaga la luz, entiende el planeta. ¡Vamos! Apaga la luz, entre todos... Apaga la luz, entendi el planeta. Después te enseñarás, poseen los niños y el mañana estará Haga la luz, entiende el planeta Salvemos el mundo, es nuestra meta Change the world, cambia el mundo Change the world, sálvalo La luz no va a gastar, el agua siempre a ahorrar La tierra entera te dará las gracias Vamos a reciclar y a reforestar El mundo que es tu hogar podrá respirar Haga la luz, entiende el planeta Salvemos el mundo, es nuestra meta Apaga la luz, enciende el planeta Salvemos el mundo, esa es nuestra meta Apaga la luz, enciende el planeta Salvemos el mundo, es nuestra meta Apaga la luz, enciende el planeta Salvemos el mundo, esa es nuestra meta Change the world, cambia el mundo Change the world, cambia el mundo ¡Suscríbete!